Geisel veo para la ciudad con desoración Pero la situación cambió a par Que más de peculiar fai más ya Padriños son los padriños Padriñas, ¡ah! ¡Mejor unas líneas! Padriños son los padriños Deseos tras balasteras Viratada, frita llana, excursión de madrugada Criaturas, día prunes, polo, tempo de las venduras Qué negocio, qué emoción Que los padriños son ¡Gracias!